Amigos de aquí entre nos en este momento me encuentro pero súper a mis anchas en mi cancha como ustedes le quieran llamar porque estoy aquí con mi género preferido ustedes saben que a mí me gusta el perreo del bueno y hasta abajo y estoy aquí porque es uno de los mayores representantes del Ecuador, Don Manny y también con nuestro coterráneo Lex cuéntenos un poquito Don Manny, ¿qué haces por acá? Bueno, ya sé que te gusta el perreo sucio y violento No, no, pues bueno, no, súper contento yo siempre estoy viniendo a esta linda ciudad, a mí me encanta mucho Manaví es más, yo soy 50% Manava y 50% Guayaco, para los que no sabían entonces la tierra ya más a la sangre, ¿me entiendes? y siempre, siempre estoy visitando, Lex es mi hermano prácticamente y pues siempre estamos haciendo cosas nuevas, a veces vengo de paseo, a veces vengo a trabajar en este momento estoy trabajando, pero ya me voy en un par de horas, estoy en Guayaquil nuevamente pero regreso el fin de semana, estamos trabajando en una campaña política no voy a decir el, ¿cómo se llama? el candidato pero estamos bien, bien chévere, hemos trabajado toda la campaña jingle, presentaciones, etcétera y en eso estamos, ¿no? y contentísimo, siempre contento Y usted, mi querido, ¿qué nos cuenta de nuevo? Bueno, da la circunstancia lo que nos pasó un día, mi estimada No, pues ahora estamos con Manny, mi hermano, trabajando en lo que te está contando de las campañas y también aparte de eso estamos haciendo una producción que a mediados de 2014 van otra vez a disfrutar de, después de 10 años otra vez, junto de Lex, junto a Don Manny una producción muy buena con productores dominicanos y Estados Unidos, prácticamente Miami, doble R7 un productor que es muy reconocido a nivel de Latinoamérica Usted ha estrenado su papá, ¿no? Ah, sí, ¿cómo tú sabes? Ay, es que yo estoy empapada Aquí entre nos, ya es papá, aquí entre nos Sí, así que cuidadito por ahí en invierno, ahorita las grillas, no, ya es papá Grilla, grilla, grilla Oye, no, pues sí, gracias a Dios, este, mi reina, mi reina hermosa, acaba de nacer hace dos meses y contento, muy feliz y también, pues, contento de que todas las cosas se estén dando en este año y aquí con mi hermano, como te lo voy a repetir, trabajando bien fuerte y a mediados, tal vez, 2014 14, tal vez podrán escuchar algún tema como de aquel tiempo Haciéndolo, así que ponte la correa sobre la cadera, wow, mírala, mírala Bueno, pues sí